¿Qué pasó con los sindicatos que hicieron la revolución? Ganaron la revolución, llegaron al gobierno y se transformaron, al ser parte del gobierno, se transformaron en este eje tripartita del poder dentro del sistema priista de gobierno, bases sociales y militares en su momento, bases sindicales campesinas en su momento con los militares, y generaron lo que vivimos prácticamente hasta el año 2000, el hecho de que estaban dentro del sindicato. Yo tengo experiencias de a pie, como dicen hoy, en donde líderes sindicales o pseudo líderes sindicales dicen, es que, a ver, patrón, todo el negocio va con el municipio, va con el Estado, va con el SAT, y no se vienen a persinar con uno. No, fíjense, la desviación de este asesor sindicano, líder sindical, que se pensaba como parte del gobierno. O sea, el empresario tiene que pasar con el sindicato para poder operar. Bueno, esa es una concepción que claramente se dio en los 50s, en los 60s. Bueno, el industrialismo que se dio en el país se dio de la mano de los sindicatos. El crecimiento de los sindicatos en la industria automotriz, con algunas desviaciones en algunas armadoras, pero el crecimiento industrial del país se dio de la mano de los sindicatos. Entonces, de ahí viene la crítica de Middelburg, de decir, la paradoja de la revolución, ¿dónde quedaron esos sindicalistas que hoy no los vemos, sino que están amalgamados con el gobierno o incluso con el Estado? Decía él en su libro que era curioso pensar que en 2000 tuvimos una transición política, estamos dispuestos a cambiar políticamente de gobierno, pero los sindicatos en el 2000, que hizo el comentario 2006, en la parte sindical sigue sin haber democracia sindical.